sobre todo este accidente tan lamentable que dábamos a conocer nosotros en radio precisamente porque fue a la hora de radio cuando ocurre este accidente pues fatal ahí en Ramos Arispe, Coahuila, ¿verdad Edgar? Así es Román, este accidente que estuvo muy fuerte en estos, ya habíamos platicado, ya se había ocurrido un accidente en el mismo punto. Similar, exactamente en el mismo punto en que ocurrió un accidente el año pasado donde también fallecieron personas ahí en este lugar, sobre todo trabajadores y lamentable esto que ocurrió el día de hoy. Vamos a ver esta información y ahorita vamos a seguir platicando de este fatal accidente. Un joven sin vida y otro más lesionado fue el resultado de un fatal accidente registrado la tarde del jueves sobre la carretera Saltillo-Monterrey. Fermín Alejandro Vázquez de 27 años conducía con dirección a la ciudad de Monterrey cuando repentinamente se le reventó un neumático y debido al exceso de velocidad perdió el control del volante de su unidad propiedad de la empresa GEN. El camión de 12 toneladas brincó el camellón central, invadió el carril contrario e impactó de forma frontal a un camión de plataforma de tres y media toneladas que era conducido por Felipe de Jesús Rodríguez. Un vehículo que venía en circulación de sur a norte pierde el control, invade el carril de circulación de norte a sur, impacta a un vehículo que venía sobre su carril normal de circulación. Lamentablemente tenemos una persona sin vida, tenemos también una persona asegurada, la cual fue trasladada por personal de paramédicos de bomberos a recibir atención médica y ya cuenta con resguardo. Se iba lesionada, se iba lesionada, es por eso que su atención fue inmediata para ser trasladada a un centro de salud. Asimismo, vamos a tener que cerrar la circulación en el carril de norte a sur desde la altura del aeropuerto para que el personal de servicios periciales pueda realizar todas sus diligencias. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Queremos hacerlo lo más rápido posible, mínimo va a ser media hora que va a estar cerrado todo el carril de norte a sur. Fermín Alejandro fue trasladado a la clínica 2 del IMSS y su estado de salud es de gravedad, también se encuentra custodiado. Felipe de Jesús, de 27 años, terminó sin vida y prensado entre los fieros retorcidos en el interior de su unidad, mientras que la carga, que consistía en tarimas de plástico, quedó esparcida sobre el pavimento. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados de las dirigencias correspondientes. Bájale, bájalo, estabiliza. Más tarde, se ordenó el traslado del cuerpo de Felipe a las instalaciones de servicio médico forense para la necropsia de ley. Cabe hacer mención que el 9 de noviembre del 2018, se registró un accidente similar en el mismo punto, en el que lamentablemente, una persona perdió la vida. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias. Román, yo digo que fue en el mismo punto, la palmera se ha salvado bastante, esa palmera que estaba ahí, que veíamos en el video, pero muy lamentable que ocurriera esto. Según nos dicen, presuntamente ellos venían jugando, no jugando, sino que se venían cerrando entre los vehículos. Entonces, al parecer, por eso pierde el control y brinca ahí el camellón. Yacira nos va a explicar ahí en la superpantalla cómo ocurrió este accidente, Yacira. Efectivamente, chicos, justamente aquí tengo el video en donde se ve que pasa un carro primero, en donde como que se van dando cerrones y ahí se da el impacto justo en ese momento, en donde van para empezar, pues, muy rápido y acto seguido, pues, se da el impacto y es donde brinca el camellón y desafortunadamente una persona pierde la vida y la otra resulta lesionada. Si podemos poner el video de nuevo, mira, ahí se va a ver dónde pasa, ahí está el impacto. Con ese vehículo venía jugando. En este vehículo, el que viene aquí adelante primero venía jugando o dándose los cerrones, por así decirlo. Y mira, ahí un poquito más si lo puede regresar, un poquito más, para que se vea un poquito más, ahí se va a ver dónde se van dando cerrones esta camioneta, este vehículo y el camión. Y entonces, si se pueden acercar, mira, puedes regresarlo un poquito más, para que puedan, aquí, este vehículo, este vehículo y el camión vienen jugando de cierta manera, por así decirlo, vienen con los cerrones aquí, entonces vamos a avanzar el video, ahí se ve dónde brinca el camellón y se estrella, se estrella contra este camión, en donde, pues, desafortunadamente alguien perdió la vida y por venir de cierta manera, no sé si decirle jugando o venir, ¿cómo se le puede llamar a este tipo de cosas irresponsables que hacen los conductores, nada más por ganar, por llegar más rápido? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le llamarían ustedes? Pues, yo creo que no podríamos decirlo aquí al aire, ¿verdad? Pero es una verdadera torpeza, tontería de este conductor, ¿verdad? Oye, es que fue algo, sí, no, no, no puede decirlo, ¿no? Con la P, ¿no? Si quisiéramos, con la P, ¿verdad? Pero con la pena. Con la P, no, porque nos ven muchos niños, ¿verdad? Pero sí, como tú lo dices, Román, y lo dice Yacira, muy lamentable esto que ocurrió por ir jugando, peleándose prácticamente con otro conductor y lo que terminaron de ocasionar. En el otro video que fue hace dos años también, ahí, pues, sí, el clima estaba muy... Era el clima, ¿verdad? Sí, esa vez fue piso mojado, fue... O sea, había otras circunstancias en las que se dio ese accidente, ¿no? Como hoy, ¿verdad? Pero sí es cierto también, ¿por qué las autoridades de Ramos no hacen algo si ya, oye, ya van dos accidentes, lamentablemente... Vamos a ver las imágenes del año pasado, mira. Exacto. El fue un trailer igualito. Pero esa vez había... Mira, las palmeras es la que salva, la misma palmera. Sí, había hielo, había agua, entonces, sí, estuvo muy... ¿Verdad? Pero, pues, bueno. Lamentable esto que ocurrió el día de ayer. Un aplauso para los bomberos que... Fue hoy. ...estuvieron bien activos. Fue hoy. El día de hoy, perdón. Fue hoy a mediodía, sí. Que estuvieron bien activos ahí rescatando a esta persona que presuntamente fue la responsable del accidente que quedó gravemente lesionado. Hicieron todas las maniobras para poder liberarlo también de los tierros retorcidos que se encontraba ahí, es el que quedó herido, él es el que quedó herido, que pudieron rescatar los elementos del camión que recoge el material de basura y todo eso. Y el de las tarimas fue el que perdió la vida, lamentablemente. ¿Verdad? Ese fue lesionado. Ahí están los bomberos, como lo mencionábamos, bien activos, usando todo lo posible para poder liberar. Rescatarlo pronto, ¿verdad? Sí, sí, porque quedó prensado, de veras, estaba bastante prensado, de ahí fue trasladado de inmediato a la clínica número 2 del Seguro Social, donde hasta el momento su estado de salud es reportado como sumamente grave. Vamos a seguir al pendiente. Yacira, vamos con más información, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!